El trabajo tanto de los elementos del ejército como de la marina y de la policía federal han jugado un rol fundamental en el mejoramiento de la seguridad en el estado en una suma de esfuerzos con las autoridades estatales y municipales. Hemos trabajado de manera muy estrecha con el señor gobernador del estado igualmente con las autoridades municipales y es gracias a la coordinación de esos esfuerzos y a una responsabilidad que pretendemos cumplir sin regateos políticos que hemos ido mejorando, así sea paulatinamente, los índices más dramáticos de inseguridad en el estado particularmente la de la criminalidad organizada. La aprobación de las leyes secundarias de la Guardia Nacional, ¿qué opina respecto, secretario? Bueno, son un complemento fundamental. Nosotros estimamos que la creación de la Guardia Nacional va a dotar al estado mexicano de un instrumento hasta ahora imprescindible para combatir eficazmente los niveles de inseguridad que ha padecido nuestro país acaso por décadas. Yo celebro el respaldo prácticamente unánime que ha tenido la creación de la Guardia Nacional. La prioridad combatir toda expresión criminal en todas sus vertientes. No le vamos a poner nombre porque vamos en contra de todos aquellos que hay. Vamos avanzando de manera importante. El día de hoy o ayer se presentaron algunos indicadores sobre los que no hay nada que festejar, pero nos hablan de una tendencia que de sostenerse en el tiempo podría permitirnos decir que hemos avanzado en el combate a la inseguridad. ¿Ya lo tenían cercado, secretario Almarro? ¿Ya lo tenían cercado? ¿Qué pasó? Siguen las investigaciones y confiamos en la eficacia de los cuerpos de seguridad estatales.